Música Hola compañeros y compañeras Bienvenidos de nuevo a Busclap Valladolid Bueno, en el vídeo de hoy os quiero enseñar una curiosidad antigua y es que muchos ya conoceréis este tipo de destornilladores que son los clásicos que había antes con el mango de madera y con el mango de madera y el destornillador encabado o bien estos destornilladores este es un poquito más antiguo con todo el cuerpo de metal y un par de cachas de madera estilo a los cuchillos como veis este también servía de cortafríos por lo visto en su día y os quería enseñar porque estos yo creo que casi todos los que los que trabajéis con destornilladores les conoceréis o los habréis visto pero este es un destornillador un poco más especial como veis tiene un cuerpo de metal con la empuñadura de madera en este caso era roja y del desgaste pues así aquí tenemos para poder meter una llave de alien no sé si sería para darle más fuerza de giro este en concreto es irazola no sé si se ve pero ahí pone irazola y por aquí atrás tenemos tres tres posiciones una pletina con tres posiciones hacia arriba hacia abajo o en el medio en el medio esto agarrando la cabeza pues queda bloqueada si yo lo hago hacia arriba puedo girar solo en una posición hacia la otra no solamente puedo hacer giros hacia la izquierda si lo bajo hacia abajo ya no puedo hacer giros hacia la izquierda solamente hacia la derecha como una carraca entonces ¿qué tiene de especial este este destornillador? pues que podemos sacar liberar de aquí con esta presilla esto que como veis es la la gran curiosidad que tiene este destornillador que yo no lo había visto nunca una varilla con formas entonces agarrando de aquí de este de esta pieza que va baila suelta y de aquí bueno si la tenemos en el medio no hacemos nada pero si lo echamos hacia arriba que es cuando puede girar hacia una posición podemos según echamos vamos agarrando y empujando con el mango hacia adelante lo que conseguimos es que nos gire la punta haciéndonos mucho más fácil el trabajo como veis un poco tipo taladro y lo cambiamos de lado lo mismo pero para aflojar el tornillo esto vendría muy bien una vez que ya está el tornillo metido agarramos y con fuerza con este sujeto en el tornillo meteríamos y y esto quita muchas vueltas de de muñeca imagino que esto en su día pues sería tecnología punta veis como gira la punta la verdad que me lo dieron así no lo he engrasado ni nada y funciona bastante bien si con un poquito de grasa todavía iría mucho mejor y una vez para recogerlo una vez que está cerrado giramos esta esta ruletita que tiene aquí y quedaría con esto en el medio bloqueado como un destoneador normal bueno espero que os haya gustado ya os digo que esto es de la marca Erazola no sé si lo conocíais si lo si habéis usado de esto o lo conocíais dejármelo en los comentarios o incluso podéis decirme a lo mejor tenéis y queréis mostrarlo pues os invito a ello espero que os haya que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!